Aarón Baliti, DJ Bolo, cosas que decides, cosas que suceden Unas últimas palabras a todos los colegas dentro y fuera del rollo A los que colaboran o han colaborado siempre con nosotros A Gamberros Pro, por estar siempre ahí, Sopli Y en especial a DJ Bolo, número uno Sin ti nada de esto sería posible, es un orgullo, hermano, gracias A nuestras familias, a Madrid, a Coslada y a todos los rincones del planeta Sobre todo donde se escuche algo de nuestra música También, por supuesto, agradecimientos a nuestros mayores A la gente implicada en la educación de las personas Y enfocada en los valores humanos, en la inteligencia emocional Y en general, a todos nuestros hermanas y hermanos, amigos y amigas Gente de corazón, ya sabéis quiénes sois ¡Un abrazo! Dedicado al sabio que me enseñó respeto No es un adiós, es un hasta luego A todos los que son o fueron testigos Con esto crecí y esto crece conmigo A esos con afán por cambiar las cosas Sin rendirse jamás para encontrar una fórmula Por los que me piensan y me tienen presente Me hacen afortunado y sentir que tengo suerte A Madrid y a todas partes, da igual de dónde Cómo actúas es lo importante A los chavales que se hicieron grandes A la fuerza, pero mantienen sus virtudes con pureza Aquellos de los que no pude despedirme Familia, educadores, gente humilde Aro en el largo, tras otro día Tengo ganada la comida El sueño y el descanso Me marcho ¡Pah! Merda Júselo voy aобрar en este partido Gracias por ver el video.